Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. La juega inmediatamente para Callamero, hombre fresco, Callamero la tiene, sigue Callamero, va a sacar el centro, aquí está el remate de Canaviña. Hombre fresco, Callamero la tiene, sigue Callamero, va a sacar el centro, aquí está el remate de Canaviña. Callamero la tiene, talaviña señores, talaviña. Aquí en el segundo, aquí está la pelota, en el medio sector cubita la tiene, le van quitando por ahí, remata. Ese sí va a ser otro golazo.